200 gramos 200 gramos, ¿en cuánto tiempo? En seis meses Espérate, ahorita vengo, voy a atender a Kid León ¿Y cómo lo voy a hacer para bajar los otros 200 gramos? ¿A quién los otros 200 gramos? Bueno, pasa a mi oficina, te voy a dar unas pastillas dietéticas para adelgazar Vamos, 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 a seguir entregando, vamos, vamos Dejen solo aquí a mi Kid León, ¿qué milagro? Hola, queremos hablar contigo, es urgente Y es muy urgente, ¿oíste? Sí, me doy cuenta, vamos a la oficina, por favor ¿Qué cosa está? ¡Qué arde! Si no peleo con un retador dentro de los dos próximos meses, perderé el campeonato nacional Y en consecuencia no podré pelear por el campeonato del mundo Chispas, no, 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 ¿qué? Don Pablo, ¿qué pasó con las pastillas? ¿Qué onda? Ah, mira, este, Pepe, las encuentras en el botiquín, en el baño, se llaman Delgacilua Delgacil o algo así Gracias Oye, y voy a creer que no encuentre ustedes un peso, Walter, que quiera pelear con el campeón ¿Y cómo estará la cosa? Que estoy dispuesto a darle al retador hasta cien mil nuevos pesos más Oye, eso es mucho dinero Pues con eso, ¿por qué no se traen un cubano, un venezolano, un jamaitino? Tampoco quiero que me partan la cara No, no, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo Bueno, yo no sé si aquí yo pueda conseguir a alguien que quiera pelear con el campeón Pero vamos a ver qué les consigo Vamos No, no, ya 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 no, ya